Música Que no existe mañana Que me olvide de vos Que si te tengo enfrente Te podría decir Lo que nunca te dije Te podría decir Que sin esa sonrisa No se puede vivir Que sin esa sonrisa No se puede De acá me voy con vos Y si te vas Llévame Una frase pintada De parrama ilusión La esperanza apretada De sentirte cerca De que sirve mi canto Si no es de corazón Son tantas despedidas Y una sola canción De acá me voy con vos Y si te vas Llévame Y si te has Y si te vas Y acá me voy con vos Y si te vas, te va a ver Y acá me voy con vos Y si te vas, te va a ver Y que te volverá a tener una Argentina con todos, para todos Y vengo Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores De nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros De nuestra generación que vivió todo y dejó todo Pensando en un país igual Pero yo sé y estoy convencido En esta simbiosis histórica Vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos Vengo a proponerles un sueño Quiero una Argentina unida Quiero una Argentina normal Quiero que seamos un país serio Pero además quiero un país más joven Andelo que por estos caminos se levanten A la faz de la tierra Y una nueva y gloriosa nación La nuestra, nuestra paz ¡Viva la patria!